Bienvenidos a Universo ES y oficialmente la FIFA le da el sí a la selección salvadoreña y a Francis Castillo. Oficialmente Francis Castillo es jugador de la selección salvadoreña. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que la FIFA aprobó la incorporación de Francis Castillo a la escuadra salvadoreña. Y la FIFA lo dio a conocer oficialmente a través de sus redes. El post que realizaba la federación salvadoreña era el siguiente. Emoción total Francis es oficialmente azul y blanco. Damos la bienvenida a Francis Castillo a casa. Listo para hacer historia con la camiseta de la selección salvadoreña. Vamos con todo el salvador. Vamos a ver un poquito el post que realizaba esto mediante un mensaje. Decía lo siguiente. Gran noticia para el fútbol salvadoreño. Francis Castillo ha sido oficialmente aprobado por la FIFA para representar a El Salvador en competencias internacionales. Esta importante incorporación se produce después de que Francis Castillo externara su confianza en el proyecto presentado por la FedFood. Y que luego se presentara oportunamente la solicitud para que Castillo pudiera jugar con los equipos nacionales. Con efecto inmediato Castillo está listo y entusiasmado por vestir la camiseta azul y blanco y aportar su talento en el campo. Prometiendo nuevas posibilidades y éxitos para los equipos salvadoreños. Bienvenido a casa Francis y que comiencen los triunfos. Viernes 5 de abril del 2024 firmaba el post la federación a través de sus cuentas oficiales. Bueno, un poquito para comentar suelto y entrar ya en materia para relatar o comentar básicamente esta información. Totalmente aprobado. Recordemos que el director deportivo de selecciones, Diogama, había dado una rueda de prensa o una entrevista donde conversaba sobre la situación. El tema es que Francis Castillo viajó con la selección para lo que fue esta gira en Estados Unidos ante Bonaire, ante la selección argentina y ante Honduras. Él estuvo desde el Vamos, desde el inicio con la selección. Incluso él viajó con el grupo Jórez desde El Salvador hacia Estados Unidos en esa gira, en esa fecha FIFA que tuvimos en marzo. Se decía que podía tener minutos ante Bonaire porque Bonaire no es una selección afiliada a FIFA, por lo que no habría ningún inconveniente. Pero el director deportivo comentaba que ellos hicieron las consultas necesarias a FIFA y FIFA les dijo que mejor evitaran porque estaban en ese proceso de que Francis pudiera cambiar justamente de federación. En esta ocasión que era el trámite que tenía pendiente, que habían enviado la documentación a la federación como tal y que por su parte Nicaragua también necesitaba enviar un último formulario y será aprobado por FIFA. Ese formulario es el que finalmente se ha aprobado por FIFA y oficializan que Francis ya puede representar sin ningún problema a la selección salvadoreña. Volviendo un poquito a lo que tuvimos esa gira por Estados Unidos, ese fue el motivo porque ni con Bonaire ni con las de otras selecciones e incluso porque no aparecía en la lista de convocados cuando él estaba con el equipo trabajando concentrado. Dijeron que se querían evitar cualquier inconveniente hacia futuro por justamente el trámite que estaba realizando FIFA y que mejor si estaba con ellos entrenando, trabajando, pero no hacía parte ni siquiera del nombre ponerlo en la nómina oficial que viajó para evitar cualquier problemática. Y del tema de los partidos ya hemos explicado que ante Bonaire que se podía abrir la posibilidad decidieron evitar por cualquier otro tipo de complicaciones y bueno, al momento Francis ya es totalmente elegible. Vamos a revisar también unas palabras que ha emitido Diego Enríquez, ex director deportivo de la selección y que siempre está pendiente de la misma. Él hacía un retweet de esta publicación de la federación pero comentaba el siguiente mensaje. Buenas noticias y buena gestión. Importante validar que pueda ser elegible para el premio mundial al haber sido parte ya de Nicaragua, comentaba. Independientemente podrá aportar en diferentes selecciones hacia adelante. Lo mejor a Francis en la estructura de Cádiz, ojalá podemos verlo pronto jugando, comentaba pues Diego Enríquez. Yo creo que son puntos muy válidos los que hace Diego Enríquez. Entonces el tema de estar bien claro si sí puede o no puede representar a la selección en esta siguiente etapa del proceso eliminatorio sub-20 porque recordemos que él ya representó los colores de Nicaragua. Nicaragua terminó siendo eliminada por Cuba en su grupo básicamente y bueno, la selecta clasificó. Pero está pendiente. Yo escuchaba a Juan Cortés y decía que sí podía. Y al director deportivo no recuerdo bien si le hicieron específicamente esa consulta. Pero creo que es un tema sencillo de básicamente resolver. Tienen que levantar esa duda a FIFA básicamente. Y FIFA le dirá, bueno, sí puede representar a pesar de que juega una fase previa con otra selección. Puede representar o no a la selección salvareña en esta siguiente instancia. Saltemos de dudas seguramente. E incluso en las siguientes convocatorias sub-20 que comiencen a realizar porque igual ese proceso sub-20 ya empieza en poco más. Hay que seguir preparando la selección sub-20 que tampoco tiene mucho tiempo para prepararse. Y allí saldremos de dudas si Francis podrá acompañar o no a esa selección sub-20. Y hablando de la selección mayor o una selección sub-21 o una selección sub-22 o sub-23, Francis no tendrá ningún inconveniente en realidad. O incluso si puede jugar partidos amistosos con la selección sub-20 lo podría hacer. El único tema sería por ahora ver qué termina pasando ya en la competición oficial de este torneo. De este torneo sub-20 nada más. Ya en los últimos dos minutos que me quedan de video aprovecharé para hablar de otros temas que van un poquito relacionados con la situación de Francis Castillo. En esta ocasión el aficionado, el periodista, todos están felices porque Francis Castillo finalmente llega a la selección salvareña. Pero cuando pasa lo contrario también debemos manejar la mesura. Recordemos el caso de Nathan Ordaz que hace poquitas semanas atrás, esto en la fecha FIFA de marzo pasó de ser el mejor jugador de la selección salvareña. De ser elogiado, abanderado por los aficionados a nuevamente tirarle un poquito de hate porque el jugador ha sido muy claro en sus comentarios. En su momento fue con la selección sub-20. México lo llevó a un campamento y creo que le abren la posibilidad de llevarlo a esa selección sub-20 que finalmente no se da así y conocemos las circunstancias. Pero Nathan es claro en ese momento y dice, bueno, sí estuve en el torneo Dallas Cup con la selección sub-20 pero aún no tengo clara mi decisión. Y luego pasó lo de México. O sea, él nunca le mintió en realidad. No es que, bueno, porque me llamo México voy. Él siempre fue claro con el periodismo y con la afición salvareña. En este nuevo momento, cuando fue convocado a este partido ante buen aire, volvió a ser claro en ese sentido Nathan. Le consultaron sobre si iba a representar posteriormente a la selección y dijo, bueno, yo por el momento no tengo comentarios sobre esa situación. Y el director deportivo, en una situación gama, dejó en claro que el jugador aún no toma su decisión, pero está cercano, está vinculado a la selección salvareña. ¿Por qué lo traigo acá a colación con el caso de Francis Castillo? Francis Castillo desde el primer momento quiso representar a la selección salvareña y fue acá que no lo tomaron en cuenta. En su momento que dirigía aquí con Ríquez esa selección para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que lo descartaron. Y luego viene a Nicaragua, le ofrece un proyecto seguro, se va a Francis y, bueno, actualmente toma la decisión porque también hubieron muchas cosas de que no, que el papá, que esto y lo otro. Bueno, Francis siempre ha querido representar a la selección salvareña, pero bueno, en su momento lo rechazan de acá. Nicaragua le plantea esta opción, él dice, bueno, en categoría menores puedo seguir tomando o representándose a futura otra selección. Va con Nicaragua y, bueno, él quería siempre con la selección salvareña estar. Aparece finalmente la federación con algo mucho más claro, ya lo conocían muy bien al jugador. Y, bueno, él finalmente decide regresar a la escuadra salvareña. ¿Por qué traigo esta colación? Porque esto nos va a pasar con montones de jugadores. Hoy estamos felices, pero en su momento están muy enojados con Nicaragua o con otro tipo de jugadores que no es que descartan o le dicen no a la selección, pero no dan un sí de momento. Pues tenemos que ser muy calmados, presentarles el proyecto como aficionados, no ir a presionar y tampoco tirarle hey si decide venir o no. Es una decisión que toma el legionario que es formado internacionalmente, no es formado en nuestra liga. Y, bueno, esto nos va a seguir pasando para tenerlo muy en claro. En la convocatoria sub-17 de Guatemala hay muchos chicos con raíces también salvadoreñas o con ascendencia salvadoreña. En Honduras también, en la actual selección sub-20 hay un jugador con ascendencia salvadoreña. También hay en Panamá, en Costa Rica, bueno, en todas las partes. Así que, primero, hay que trabajar muy bien el scouting, muy serios en ese sentido. No es cuidarnos porque incluso hasta las islas estamos viendo que están scouteando y luego nos están complicando. Entonces, tampoco es que vamos a desechar el scouting o el ir justamente con esos legionarios y presentarle proyectos. Pero que no siempre vamos a tener el sí y que no siempre vamos a estar felices con la toma de decisión que dé en su momento dicho, etc. Pero ante esa situación yo creo que tampoco deberíamos salir con el palo en la mano y etc. Creo que se me entiende claramente el mensaje. Ahora, sin más, yo me despido. Chao, chao.